¿Qué es la Concejalía de Desarrollo Empresarial? ¿Qué es la Concejalía de Desarrollo Empresarial? Quizás en esos momentos los presupuestos no eran excesivos y contábamos con cinco ciudades, que son las cinco capitales de provincia de nuestra comunidad, que también se presentaron. Para esta tercera convocatoria, como en la última, el presupuesto es de 45 millones y es el triple que la segunda. Además, esas cinco capitales de provincia ya han sido ciudades adjudicatarias en las anteriores convocatorias, con lo cual preveemos que tenemos bastantes posibilidades. Además, en la segunda convocatoria ya tuvimos una puntuación muy alta, siempre por detrás de Toledo y Guadalajara, con lo cual esperemos y así deseamos que nuestra tercera convocatoria a Valdepeñas sea ciudad adjudicataria. ¿Cuáles son los objetivos? Son proyectos para ejecutar en un periodo de 2014 a 2020, que se puede prolongar hasta 2023 por las diferentes convocatorias que ha habido. Son proyectos que son fondos estructurales de inversión europea para apoyar las llamadas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, que es como se denomina EDUSI, Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, para municipios con un mínimo de población de 20.000 habitantes. En función de esa población, se destinan fondos europeos desde 5 millones de euros hasta 15 millones, en función, como digo, de esa población. Estos proyectos sirven como una continuidad. Otras convocatorias que ya este ayuntamiento ha sido adjudicatarias, como fueron los fondos urban, donde se construyó el Centro de Empresas e Innovación del Polígono Entre Caminos, así como la remodelación de la Casa Consistorial de la Comisaría de la Policía Nacional, que actualmente es la Concejalía de Desarrollo Empresarial. Estos proyectos tienen que cubrir cinco retos. Retos que son económicos, ambientales, climatológicos, demográficos y, por último, sociales. Y son en esos cinco retos que acabo de comentar dónde se deben estructurar los proyectos que se van a ejecutar en la convocatoria y, por tanto, por la ciudad. Lo primero que hemos hecho es, bueno, hemos partido de la base de los proyectos que presentamos en la primera y en la segunda convocatoria, con lo cual hemos hecho un análisis de las debilidades y necesidades de nuestra localidad, así como ver aquellos recursos activos y potencialidades para poder desarrollar los proyectos y ver hacia dónde ciudad queremos desarrollar y qué ciudad queremos ejecutar y ver en un futuro. Como digo, estos análisis de esos cinco retos nos hemos basado en análisis físicos, ambientales, climatológicos, energéticos, demográficos, todo para, finalmente, desarrollar un ADAFO. Esa es el ADAFO que desarrollamos, junto con diferentes foros de participación ciudadana que hemos desarrollado dos en nuestra localidad, así como encuestas y cuestionarios de participación, diseñamos y conseguimos sacar cuatro proyectos realmente muy viables, porque eran sufragados dentro de la propia convocatoria, y son los que hemos presentado en esta primera y segunda convocatoria. La diferencia con esta tercera es que uno de esos proyectos lo hemos modificado y se basa en la modificación debido a que en esta tercera convocatoria entra el llamado Fondo Social Europeo. Es decir, que parte de los fondos que se destinan para esta comunidad, que son 45, van a ser sufragados por el Fondo Social Europeo, que tiene el objetivo principalmente de intentar desarrollar proyectos de inclusión social y dar mayores proyectos a luchar contra la pobreza. De ahí que uno de los proyectos, que recordaréis, fue el del plan de tormenta, no se va a ejecutar, no se va a presentar en esta tercera convocatoria. Recordad que el plan de tormenta ya ha sido desarrollado, en parte, con un presupuesto total de 19 millones de euros, que han sido sufragados por esta Administración local. Con lo cual, en esta tercera convocatoria, al modificarse las cuantías, esos porcentajes a los que deben ir dirigidos los proyectos, hemos tenido que quitar ese proyecto del plan de tormenta y diseñar otro que ahora os comentaré. Voy a enumerar diferentes proyectos en los cuales vamos a presentar y que tienen que enfocarse en cuatro objetivos temáticos, en cuatro temáticas. La primera es con referente a las nuevas tecnologías, es decir, el mejor uso y calidad de las tecnologías. Y hay que tener en cuenta que Valdepeñas es un referente a nivel provincial, lo empieza a ser a nivel regional, por la prestación de servicios a los ciudadanos, siempre de forma telemática. Queremos seguir trabajando en esa telematización, en esa digitalización de todos nuestros servicios y trabajar también por las plataformas de las Smart Cities. Recordad que ya nuestra localidad fue adjudicataria hace año y medio de los proyectos de Ciudad Inteligente, los Smart Cities, que actualmente estamos trabajando en ellos y diseñando. Queremos dar continuidad a esos proyectos. El total del presupuesto para este proyecto es de 420.000 euros, de los 6 millones que son el total del proyecto que vamos a presentar a Europa. El segundo, dentro de la mejora de la energía y de la transición a una economía baja en carbono, es que el Ayuntamiento de Valdepeñas lleva trabajando los últimos años por sustituir las luminarias de nuestra localidad para bajo consumo, es decir, las llamadas LED. Actualmente, quedan 1.200 luminarias que queremos sustituirlas con este proyecto para, como digo, trabajar y mejorar esa eficiencia energética, que además va a suponer un ahorro para estas arcas municipales de un 70%. Por supuesto, dentro de la economía baja en carbono, queremos sustituir el gasoil por gas natural de todas las instalaciones pertenecientes al Ayuntamiento, con lo cual queremos también trabajar, como digo, por esa mejora de la eficiencia energética. Y, por último, dentro de estos objetivos temáticos, vamos a mantener un proyecto que era socialmente viable, que además era una obligación que Valdepeñas o la ciudad de Valdepeñas tenía con un barrio, que era el llamado el barrio San Pedro. Vamos a hacer un paso subterráneo para comunicar y ampliar lo que es la calle Alegría. Bueno, sabemos que en el siglo XIX se construyó una línea de ferrocarril que lo que hizo fue sesgar a una parte de la ciudadanía y otra con el barrio San Pedro y que actualmente está en una zona marginal. Lo que queremos es integrarla y que se comunique con el centro urbano. Para ello, como digo, vamos a hacer un vial para vincular la ciudad al oeste de la vía del ferrocarril a través de un paso a nivel. El total de estos presupuestos son de 1.625.000 euros, que, como digo, se unirían a los 420.000 euros que he comentado anteriormente. Dentro de la temática de la mejora por el medioambiente, vamos a hacer una especial apuesta por el fomento del interés turístico. Para ello, uno de los proyectos que vamos a presentar es la rehabilitación del llamado del albergue, que se encuentra en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas. Sabemos que estamos haciendo una apuesta firme por el Cerro de las Cabezas, por su potencial turístico que tiene y queremos también trabajar por ese albergue, potenciarlo, rehabilitarlo y que sea una zona también para potenciar el turismo. Y dentro de este objetivo temático vamos a presentar un nuevo proyecto, que es el que comento ahora mismo. Como decía, hemos sustituido y quitado el plan de tormentas porque queremos trabajar en la zona de la veguilla. Bueno, sabemos que el arroyo de la veguilla circula de este oeste por toda nuestra localidad, Valdepeñera. Sabemos que en la antigüedad la inundación de este arroyo ha supuesto llevar aparejado la muerte de diferentes ciudadanos de nuestra localidad. Y lo que queremos es reparar el canal, cubrirlo y urbanizarlo. Actualmente conocemos todos el canal, lo que vamos a hacer es cubrir ese canal para que el tráfico rodado pase por esa zona que va a estar cubierta. Y lo que actualmente conocemos por las calles, con su cera, lo que vamos a hacer es una zona de boulevard. Esa zona de boulevard va dirigida principalmente a mejorar la calidad del aire, por supuesto a la creación de zonas verdes y eliminar las actuales barreras arquitectónicas que se encuentran en esta zona de boulevard. Os comentaré ahora más adelante otra parte de la zona de boulevard. Este proyecto, es decir, el del albergue del yacimiento del Cerro Las Cabezas y el de la zona de boulevard, haciendo un presupuesto total de 1.687.500 euros. Por último, y también como parte de ese fondo social europeo o esa modificación que ha habido en esta tercera convocatoria, vamos a trabajar en dos líneas. Uno es que en ese análisis de AFO, de ver las debilidades y las oportunidades y los nuevos retos a los que nos enfrentamos como ciudad, hemos visto que la zona de la bequilla necesita una regeneración física, económica y social. Lo que queremos es mejorar la convivencia, el acercamiento de la población a esta zona y, por supuesto, mejorar la actividad comercial. Sabemos que el sector terciario es fundamental para nosotros, con lo cual, con esa zona de boulevard lo que vamos a hacer es intentar apostar por la creación de puestos de trabajo, la creación de empresas en esa zona del boulevard, principalmente ligada al sector terciario, una zona que, como digo, además ha estado abandonada en los últimos años. Con esta zona de boulevard, con la ampliación de la calle Alegría, lo que vamos a hacer es una comunicación de la zona central del pueblo hacia la zona este de nuestra localidad. Vamos a integrarlo mediante esos dos proyectos. Como veis, hemos dividido ese proyecto de la zona de la bequilla en dos proyectos. Una parte, que va a ser la parte más de infraestructura, que va dentro de un objetivo temático, y otra la parte más social para la inclusión de esta zona. Además, va a llevar aparejado también la creación de caminos escolares, con lo cual queremos que esos caminos escolares vayan desde cualquier centro educativo, cualquier ciudadano, cualquier joven que estudie pueda utilizar esos caminos escolares yendo andando a sus centros educativos. También potenciarlos en ese barrio de San Pedro. Y, por último, dentro de este objetivo de la inclusión social, vamos a trabajar por la mejora de las competencias profesionales. No queremos que el talento que tenemos en nuestra ciudad se marche por falta de oportunidades. Incluso aquellos que, a nivel educativo, a nivel formativo, no tengan esa oportunidad, darles la posibilidad de mejorar sus competencias profesionales para incluirlos en el mercado laboral. Por tanto, vamos a destinar, en este caso, para este proyecto, 500.000 euros para mejorar ese emprendimiento, esa creación de puestos de trabajo y, por supuesto, la creación y consolidación de nuestras empresas, de nuestra localidad. Sumando esta parte del emprendimiento, junto a lo que sería la parte social de la cubrición del canal de la vequilla, haciendo un presupuesto total de dos millones y medio de euros. Como veis, es la partida presupuestaria más alta y, como digo, viene principalmente por esa apuesta por el Fondo Social Europeo en esta tercera convocatoria. Bueno, como decía anteriormente, queremos y esperamos que este proyecto salga adelante. Las cinco ciudades, las cinco capitales de provincia de nuestra comunidad en Ciudad Judicataria quedan todavía ciudades fuertes con las que vamos a competir, como podrían ser Villarrobledo, Puerto Llano, Alcazar de San Juan, Azuqueca Venares, Talavera de la Reina, ciudades que van a presentarse en esta tercera convocatoria con las que vamos a competir. Pero, bueno, tenemos la base de la primera y segunda convocatoria, la puntuación que conseguimos en esa segunda convocatoria y, por tanto, esperemos que seamos ciudades adjudicatarias. Bueno, el tiempo para notificarlo, una vez que presentemos este proyecto, será un máximo de seis meses. Creemos que, bueno, al final el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que al final el que resuelve este tipo de convocatoria, va a demorarlo hasta los seis meses. Bueno, yo quiero, al final, poner en valor este tipo de proyectos, contar con el apoyo de todos los partidos políticos de toda la ciudad. Es más, me ha sorprendido que, justo antes de esta rueda de prensa, hemos tenido una comisión de Hacienda para poder presentar este proyecto y llevarlo al acuerdo plenario, que esperemos que sea aprobado por unanimidad. Pero me sorprende un poco la falta de compromiso por parte de los partidos políticos, presentes en la misma, porque no es que no hayan aprobado el presupuesto total de este proyecto, sino que no han aprobado, o sea, han abstenido en la solicitud para este proyecto. Bueno, la verdad es que es una pena que en proyectos que al final van a mejorar la calidad de nuestros ciudadanos, que vamos a intentar apostar por la generación de puestos de trabajo, por la formación de aquellos desempleados y, bueno, también por la lucha contra la pobreza energética. Bueno, pues al final se tengan que actuar en este tipo de proyectos, es una lástima y esperemos que recapaciten de cara al próximo pleno de la semana que viene y puedan votarlo a favor y, por lo tanto, se apruebe por unanimidad, que es lo que queremos, que es mejorar entre toda la calidad de nuestros ciudadanos. Es la zona de crédito, son unos 700 metros. Se va a cubrir, por ahí pasará el tráfico rodado y a ambos lados, que son los 12 metros que actualmente hay de calzada, pues sería la creación de zona bulevar y zonas verdes. También actividades de ocio dirigidas a los más jóvenes, también vamos a crear allí. ¿Pues a los dos proyectos son en esa zona? Claro, lo hemos dividido, teniendo en cuenta los porcentajes de la temática de esta convocatoria, una que es atendiendo a la infraestructura y otra en la inclusión social dirigida a la pobreza y a la regeneración de puestos de trabajo y de empresas. Porque, claro, teniendo en cuenta que ese proyecto puede estar oscilando en su totalidad unos tres millones y medio. Ningún proyecto, por los porcentajes que hay, cubriría ese porcentaje, con lo cual lo hemos intentado dividir en dos, porque atiende a dos temáticas diferentes. ¿Y la explicación de si lo puedes recordar en la primera y segunda convocatoria? Bueno, principalmente había las cantidades a distribuir, tener en cuenta que son fondos que vienen de Europa, que vienen a nivel nacional, y son diferentes las cantidades para cada comunidad. En la primera convocatoria había 42 millones para repartir en toda Castilla-La Mancha, en cualquier municipio de más de 20.000 habitantes. Tener en cuenta que, entre más de 20.000 habitantes, hay cinco provincias o las cinco capitales de provincia que se podían tener un beneficio entre 12 y 15 millones de euros. Con lo cual, cualquier ciudad adjudicataria de esas ya dejaba al resto sin poder ser adjudicataria. En la segunda, bueno, pues hubo poca cantidad, solo fueron 18 millones que entraron Toledo y Guadalajara, que eran las dos capitales de provincia que no se habían sido adjudicatarias en la primera. Con lo cual, bueno, una vez repartido eso, una vez que hay un presupuesto que es el triple para esta tercera convocatoria, en comparación con la segunda, y la puntuación que obtuvimos en esa segunda convocatoria, vemos y creemos que vamos a ser adjudicatarias. Además, hemos quitado el plan de tormentas, que era inviable, debido a que gran parte de ese proyecto, a nivel de infraestructura, no entraba dentro de lo que es la tercera convocatoria. Y, bueno, pues hemos enfocado la cubrición de la vequilla, que, bueno, vemos que es más viable y esperemos que sea adjudicataria. Vemos que tenemos que tener muchas posibilidades en esa tercera convocatoria. Sí, nosotros hemos pedido seis millones de euros. Cinco millones que son sufragados, bueno, vienen de Europa y uno que pone en la Administración local. Cinco millones, ¿por qué son cinco millones? Porque es lo que nos corresponde a poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes. Cinco millones. Para 50.000 habitantes, a partir de 50.000 habitantes ya pueden obtener 12. De ahí que lo que decía, que la primera convocatoria era, bueno, era difícil, teniendo en cuenta las ciudades de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, que participaron, que fueron adjudicatarias. ¿Para esta tercera, 45? La primera. La primera, 42.000, la segunda, 18.000 y la tercera, 45. ¿Y hay un pleno extraordinario? Sí, va a haber un pleno extraordinario la semana que viene, principalmente con un único…, bueno, dos puntos del orden del día. Uno, que es la solicitud de este proyecto y otra es aprobación de la partida presupuestaria. ¿Y cuál es el pleno extraordinario? Pues tenemos de plazo hasta el 22. Los plazos de la convocatoria la verdad es que son muy estrictas, con lo cual cualquier municipio que no lleve trabajando anteriormente sería inviable presentar un proyecto. Nosotros llevamos trabajando desde 2015 adaptando, bueno, presentamos la primera convocatoria, presentamos la segunda y adaptando a lo largo de esta tercera convocatoria, que conocíamos la asistencia de la misma y que iba a salir, pues adaptando el proyecto, porque, bueno, sabíamos que iba a entrar el Fondo Social Europeo, no sabíamos porcentajes, pero sabíamos que iba a entrar y que tenemos que hacer una modificación, si queríamos ser adjudicatarias. De ahí que, bueno, vamos a ver un pleno extraordinario para su aprobación, porque tenemos que mandar toda la documentación y subirla a través de una plataforma que es con la que trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La idea es que estos proyectos sean aprobados para 2014 y 2020. Es incoherente que digamos que es 2014 teniendo en cuenta que es 2017 y esto se va a resolver en 2018. De ahí que hayan prorrogado los proyectos, porque ven que es imposible ejecutarlos y los han ampliado hasta 2023.